Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 71-32 para hoy 23 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el gordito de gana-gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos con solo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras o si lo deseas puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es tres, seis, nueve, cinco, treinta y seis, noventa y cinco. Repetimos el número ganador, treinta y seis, noventa y cinco. Es correcto el resultado, señoras delegadas. Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerde, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.